Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lucía. Vamos a esperarnos un momento para que se incorporen los demás compañeros. Nomás un poquito lo vamos a esperar. Perfecto. Buenas noches. 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 Gracias. 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 Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio. Ya esperamos a los compañeros. Me parece que tenemos a pocos, pero vamos a iniciar y luego pues que se vayan incorporando. Continuamos entonces con nuestro desarrollo, la temática del nivel y vamos a ver algunas funciones de búsqueda. Para este día corresponde que veamos la función buscar. Veamos entonces esta función. Por supuesto que pertenece a las funciones de búsqueda y referencia de Excel. Excel. Esta función entonces. ¿En qué momento la vamos a utilizar? Pues por supuesto su nombre cuando necesitemos buscar. En una sola fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o columna. Aquí hay algunas cosas a las cuales prestar atención, puesto que la categoría de las funciones de búsqueda y referencia hay varias. Esta función buscar. Esta función buscar es una de las más básicas y esta función entonces le vamos a prestar atención de que la vamos a utilizar cuando necesite buscar. En una sola fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o columna. Entonces eso vamos a ir a verlo a los ejemplos. ¿Cómo es que vamos a utilizar esta función? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuáles son sus argumentos? Y continuamos y aquí hay un ejemplo. Supongamos que sabe el número de pieza para una parte automática, pero no sabe el precio. Puede utilizar la función buscar para devolver el precio en la celda H2. Este es un ejemplo del que ya está puesto en la plataforma. Al introducir el número de la parte automática en la celda H1. Entonces, siempre que nosotros vamos a buscar algo, siempre tenemos que tener un campo clave como buscarlo, un campo llave como buscarlo. Casi siempre cuando hacemos una búsqueda, en su mayoría generalmente tenemos códigos, tenemos números, tenemos números, tenemos algunas veces buscamos por nombre. Entonces podríamos buscar números o podríamos buscar textos. El punto es que tengamos como claro cuál va a ser nuestra clave de búsqueda. En este ejemplo dice ok, si conozco el código de la pieza, el código del artículo, el código del de cualquier otra cosa, de un cliente, de un proveedor, de un empleado. Conozco el código, pero quiero conocer su precio, su salario, su cualquier otra cosa que queramos conocer. Entonces usaremos la función buscar una sola fila o columna. Y acá dice que en el ejemplo anterior estamos buscando los precios en la columna D que vamos a hacer ese ejemplo. Por ejemplo, hay dos formas de utilizar buscar forma vectorial y forma de matriz. La forma vectorial se utilizará en el formulario de buscar e insiste con una fila o una columna para un valor. Use la forma vectorial cuando desee especificar el rango que contiene los valores que desea buscar. Por ejemplo, si desea buscar un valor en la columna A, baje hasta la fila 6. Y aquí lo que pasa que está hablando de un ejemplo en particular, pero en su forma vectorial, si yo tengo un código de un artículo, en alguna celda está. En alguna celda lo estoy buscando. Entonces voy a ir a buscar ese valor, pero ese valor a dónde está. Usualmente hacemos columnas de datos. Si tuviésemos, por ejemplo, una columna que contenga los códigos de los artículos, la otra columna que contenga los precios. Entonces. O para hacer un poco como como para llevar un orden un poco más lógico. A veces encontramos una columna de código. Otra columna de nombre y otra columna de precio. Entonces en su forma vectorial se busca un valor en un determinado rango. Y luego buscamos el vector de devolución, pero ya vamos a ir comprendiendo esto. Aquí hay un ejemplo en lo que se tiene una frecuencia y se tiene un color. Y en el resultado que está ubicado en la celda de dos. Está la fórmula. O está la función. La función buscar entonces pide el valor buscado. Aquí de una sola vez se ha introducido el valor buscado. El 419 se ha escrito, pero ese 4,19 puede ser una referencia. ¿A dónde está buscando el 419? O el valor de una referencia. ¿A dónde lo está buscando? En un rango donde lo vaya a encontrar. ¿Y dónde lo va a encontrar? Entre A2, AA6. No vamos a ir a buscar algo donde sabemos que jamás lo va a encontrar. Nunca va a estar. No vamos a ir a buscar un 419 a la columna B, porque allí no está. Allí nunca lo va a hallar. Entonces vamos a ir a buscar el valor donde sabemos que está. que está en el rango TA2, AA6. Y el otro argumento es cuál va a ser ese rango de datos, ese vector, que le voy a devolver. De acuerdo. Andamos buscando una frecuencia. ¿Y qué vamos a devolver? Para el ejemplo se va a devolver un color. Entonces estos son los argumentos de la función buscar. El valor buscado. El vector donde se va a ir a buscar ese valor. Y el vector de devolución del resultado. Entonces, ok, andamos buscando un 419. Lo busca y le muestra que el 419 corresponde a una naranja. Y eso lo vamos a ir a ver al ejemplo que tenemos allí en la plantilla, que se los muestro ahorita. Se llama función buscar. Entonces, ahí está la hoja, la función buscar. Y aquí está la forma vectorial en la que se busca una frecuencia. Los colores respectivos. Y el resultado. Aquí ya hay un valor específico. Aquí dice que se está buscando. Si yo me voy aquí a la barra de fórmulas. Se está buscando un 5.77. ¿En cuál rango? Entre D8 a C12. Toda la tabla que contiene los datos. Si yo aquí le cambio que en lugar de 577 yo le pongo un valor que exista. 414. Me tendría que devolver un rojo. Y, en efecto, lo que esperábamos que sucediera. Entonces, buscamos un código en el rango donde lo va a encontrar y el color que está devolviendo para este caso. Aquí estamos escribiendo el valor directamente en el argumento. Aquí se está digitando la frecuencia y aquí en el color de la frecuencia deberíamos esperar un rojo. Si yo aquí escribo un 419 en la celda D16, yo debería esperar un color anaranjado. Entonces, aplicamos la función buscar. ¿Y cuál es el valor buscado? Este es el valor buscado. El que se digite en D15. Ese dato que está en D15 va a ser variable. El usuario va a ir a digitar cualquier frecuencia. Y luego me pide mi separador de argumentos punto y coma. Vector de comparación. Mi vector de comparación es aquí. Allí es donde lo va a ir a buscar. Y si ustedes se fijan, si yo lo utilizara así, como está aquí. Recuerde que los argumentos entre corchetes son opcionales. Dice el vector resultado. Y como es opcional, la fórmula no me va a presentar error. Me puede presentar un dato que yo no necesito, pero no me va a presentar error. Entonces ahí, si buscamos, ¿qué va a suceder? Si yo le presiono enter así nomás. Buscando el valor de 15 y yendo a buscarlo en el rango donde lo va a encontrar. Pues lo que tengo es lo mismo. Si fue a localizar el valor, pero la función no me dio error. Pero no es eso lo que necesitamos. Entonces venimos y modificamos. Si busquen el valor que está en de 15. Pero si yo lo utilizo como vector de comparación. Punto y coma. ¿Cuál es mi vector resultado? Quiero que me devuelva esto. Ahora sí, yo esperaría que me devuelva un anaranjado. Y es exactamente lo que ha devuelto. Esa vez utilizando los tres argumentos. El valor buscado, el vector de comparación donde va a ir a buscar ese valor. Y el vector resultado que necesito ver. Lo voy a hacer aquí a la par el otro, la otra forma. Escribo buscar. Y mi valor buscado siempre va a ser este. La frecuencia que se digite. Y ahora no solamente voy a seleccionar la frecuencia, sino que voy a seleccionar la matriz. Y la matriz es toda esta. Desde B8 hasta C12. No, aquí pasó algo. Me comí algo. ¿Qué es lo que va a buscar? El valor que se digita en de 15. Punto y coma. ¿A dónde? A la matriz completa. ¿Qué va a suceder si presiono Enter así? Voy a tener el resultado. Entonces, cuando nosotros utilizamos la función buscar, nos damos cuenta que se puede buscar de dos maneras. Utilizando el vector de comparación, que es donde va a localizar lo que se anda buscando. Y el vector resultado, donde yo solo selecciono el rango que quiero que devuelva. Y el otro, a ver, ese lo utilizamos aquí. El de esos argumentos. Valor buscado. Vector de comparación. Vector resultado. Y la siguiente forma, que es una búsqueda en forma matricial. El valor buscado. Y la matriz. Entonces, ahí está un poco la diferencia. En su forma vectorial, rangos como separados o independientes. Y en su forma matricial, seleccionando todos los datos. Entonces, si yo ahí pusiera 517, pues tengo los resultados. 577. Ah, no, mira ahí. 577. Y luego 639. Ahí están, entonces, utilizados en sus dos formas de búsqueda. En la forma vectorial. Luego tenemos otro ejemplo. En el que se refleja un número. Un código de artículo. El nombre del artículo. El precio del artículo. Y casi siempre andamos buscando por código. Entonces, andamos buscando por código. Y aquí decimos. Queremos que nos devuelva el artículo. Utilizando, entonces, la función buscar. El valor buscado. Va a ser este código que se digite. Vector de comparación. Aquí es donde va a venir a buscar ese valor. No en otro lado, porque ahí es donde está. No voy a ir a buscarlo a otro lado donde nunca lo vaya a dar. Buscamos código. En este vector. En ese rango. Y que queremos que nos devuelva. El nombre del artículo. Que esperaría con A005. Esperaría que me muestre camiseta. Y mostro camiseta. Voy a hacer aquí la otra manera. Aquí a la par. Seleccionando. Andamos buscando siempre este código. Y ahora voy a seleccionar esta matriz. Ya no selecciono los vectores por separado. Sino que selecciono todos los datos. Debería tener el mismo resultado. Entonces cuando cambiamos ahí. El código del artículo. Pues ahí. Observamos que. Sin ningún problema lo muestra. En las dos maneras. También queremos que nos muestre el precio. Hacemos lo mismo. Buscamos. El mismo código. En su vector de comparación. Que va a ser. Ese código lo va a venir a buscar aquí. En donde exista. Y que nos va a devolver. Nos va a devolver. El precio. Esperaría que me devuelva un 8 dólares. Y en la otra manera. Que me busque este mismo código. En su forma matricial. Vengo y selecciono. Toda la matriz de datos. Entonces me va a devolver. La última columna. Esperaría también un 8. Y allí está el resultado. Entonces ahí está en sus dos maneras. A001. Tenemos el artículo. Y el precio. Y así vamos digitando los códigos. Claro. Si yo digito un código que no existe. A012. Mire lo que pasa. La función buscar hace búsquedas aproximadas. Ese A012 no existe en la matriz. Pero buscar hace búsquedas aproximadas. Lo mismo va a suceder si escribo A011. Lo mismo, ¿verdad? Si escribo. ¿Qué va a suceder si escribo A0, 0, 0? Pues obviamente que no. Porque ya no hay como valores anteriores cercanos al código que estoy digitando. Entonces ahí, por ejemplo, ya vimos que funciona con los códigos ordenados. A0, 0, 5, camiseta 19. Esta matriz está ordenada por código. ¿Qué sucede si, por ejemplo, alguien viene y nos dice ordenemos por artículo alfabéticamente? No importa el código. Aquí está ordenado por código, lo cual está bien. Pero de pronto podría ser que necesitemos ordenar la tabla alfabéticamente. Entonces, vamos a irnos acá. Voy a seleccionar lo que quiero ordenar. En orden alfabético, ordenar de A a Z. Voy a ampliar la selección porque necesito que el artículo corresponda con su código y con su precio. Entonces voy a ampliar la selección y veamos qué ha pasado. Eso ya no funciona porque el código A05 no es una blusa. Y tampoco el precio, pero esa información no está bien. O sea, que si yo digito un A003, vaya, al parecer funciona. Un A007, ni lo cambia. Y 8 dice que anda buscando. No hemos, no hemos modificado más nada. El A007 corresponde a zapatos, 45 dólares. Y ya con ese orden no funciona. Entonces, vamos a entender que la función buscar tiene que, el valor por el que yo ando buscando, tiene que estar ordenado. Entonces, como no está ordenado por código, estos datos no están saliendo bien. Me voy a traer esta misma estructura aquí un poco más abajo. Y ahora lo que vamos a escribir ahí, nuestro valor buscado va a ser por artículo. Digite nombre de artículo. Porque ese campo es el que está ordenado por artículo. Entonces, yo tengo que venir a cambiar aquí. Y siempre voy a hacer las dos formas. Voy a hacer su forma vectorial y voy a hacer su forma matricial, así como lo hice acá. Ahora, el A007, zapatos 45. Imagínese que allí sí lo da. A010. Pero imagínese estar en esa, en esa inseguridad. De que escribo A010 y no me cambia ni el artículo ni el precio. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero como aquí ya vamos a buscar por nombre. Entonces, si yo allí escribo plus, ¿qué tiene que buscar la función? Tiene que buscar el valor que se digite en N14, que es como mi otro, mi otra búsqueda. Ahora, si yo busco por el nombre del artículo, mi vector de comparación. Este sería mi vector de comparación porque ese nombre lo va a buscar a donde de verdad lo vaya a encontrar. No lo voy a venir a buscar aquí porque jamás lo voy a hallar y más que voy a tener un error. El vector de resultado. ¿Qué necesito saber? A ver, ¿qué tal nos va con esta? Necesito saber el código porque algunas veces necesitamos saber qué código tiene ese artículo. Entonces, allí dice que es el A003. ¿Y qué código tienen los zapatos? Tiene el A007. Al parecer está funcionando, pero el precio no está siendo. O sea, si yo aquí escribo calcetines, no me está cambiando el precio, pero el artículo ya está funcionando. Voy a hacerlo aquí. Voy a hacerlo aquí. Estoy utilizando aquí la forma vectorial. Busco. ¿Qué buscamos? El nombre del artículo. Y como aquí buscamos el precio al final, ¿verdad? Entonces, voy a seleccionar. Si selecciono esto en esta forma, en teoría me tendría que dar el valor de la última columna seleccionada cuando yo hago la selección matricial. Y si funciona, escribo camisa, me ha devuelto el código, pero no me ha devuelto un valor correcto para el precio. Porque he seleccionado una matriz que no corresponde. Si bien es cierto, toda esa matriz es una sola porque tiene un conjunto de datos relacionados. Pero el asunto es que los datos ordenados de allí en adelante yo tengo que seleccionar. Entonces, voy a cambiar mi valor buscado, que es el nombre, la matriz a donde se busca, o lo voy a hacer así. Allí no tendría que tener error porque ese es el campo, la primera columna por la que busco y la última columna que me tendría que devolver el resultado. Entonces, dice que la camisa es A001 y vale 15 dólares. Vamos a ver, el pantalón, el código es A002 y vale 25 dólares. Entonces, aquí sí funciona. La función buscar exige que el valor buscado esté ordenado. Entonces, aquí como los códigos no están ordenados, entonces va a ser un fracaso si yo busco con código. Pero como yo lo que quiero es buscar por artículo, me aseguro de que ese campo esté ordenado para que me muestre los resultados. Entonces, es de considerar que en la función buscar ese valor buscado tiene que estar ordenado. De lo contrario, no va a funcionar. Vamos a ver. Veamos algunos otros ejemplos. Esto mismo funcionaría si quisiéramos buscar, por ejemplo, nombres de vendedores, ventas y sus. Vamos a ver aquí. Y su respectiva y su respectiva venta sería lo mismo. Si yo tengo. Sí, la verdad que este ejemplo es muy parecido. Tengo el nombre, la venta y la comisión. Me voy a llevar este mismo. Esta misma tabla o este mismo formato me voy a llevar. Para otra hoja. Y vamos a trabajarlo siempre ahí en la H7. Vamos a borrar esto, borramos esto. Y aquí voy a tener números correlativos. Aquí, por ejemplo, voy a tener nombre de empleados. Aquí voy a tener venta y aquí voy a tener comisión. Entonces, aquí en estos nombres, vendedor 1. Y las ventas que van a ser algunas cifras de ventas. Entonces, sucede lo mismo. Bueno, puede ser que allí, pues que se quede ese código de vendedor, ¿verdad? Ahí, pues, cada institución maneja sus códigos y cómo es la composición de ellos. Cada uno la maneja. De pronto son códigos largos y bien. Y a veces solo se escribe tal vez algunos números representativos de los códigos. Entonces, sucede lo mismo. Digite un código. El nombre del empleado. O puede ser que solo busquemos por vendedor. Vamos a poner empleado. Escribe. Escribe. Vendo. Vendor. Vendor. O de pronto. Junto con su homicidio. y aquí lo mismo se digitará digite nombre del vendedor aquí vamos a escribir entonces aquí no voy a buscar a ver por código ya está ordenado y por nombre también ya está ordenado entonces aquí se digitará aquí devolverá todo lo que tenga que devolver entonces usted verá cómo hacer la búsqueda ¿verdad? vamos a buscar un código en el vector donde lo vaya a encontrar y el resultado que deseamos tener número uno vendedor uno número nueve vendedor nueve aquí puede ser que tal vez busquemos por comisión aunque a veces esos campos puede darse que se busque así pero no son como tan comunes utilizar esas esas búsquedas pero no sé ¿verdad? y cada uno de ustedes en realidad sabe qué es lo que necesita buscar y qué datos quiere que le que le muestre entonces ahí pues ya sabemos que en datos ordenados vamos a tener eso ¿no? este la venta que nos muestra la venta recuerde para este caso busco siempre el código del vendedor ya sea que lo haga utilizando el vector de búsqueda que es donde va a estar lo que se anda buscando y que el vector resultado yo venga y lo seleccione en su forma vectorial entonces esto me tendría que arrojar un 1571 y voy a hacer aquí a la par el resultado matricial este valor buscado y su forma matricial sería que yo necesito que me devuelva la última columna seleccionada esperaría el mismo valor entonces ahí ya vamos bien vamos digitando y ya vamos teniendo los datos mostrados en comisión pasa lo mismo que nos busque el código en este vector y que nos devuelva la comisión ahí están los dos vectores seleccionados por separar número 7 comisión 35 luego la otra manera buscar este valor que se va a digitar y en su forma matricial sería que yo seleccione todo y el resultado que voy a tener de esta manera va a ser el último valor que corresponde a la selección entonces allí tenemos pues otra práctica un poco parecida a la anterior a ver vamos a escribir por ejemplo allí como está ordenado por vendedor pues este vamos a tener como digita el nombre del vendedor aquí no no es la fórmula el vendedor sería que nos busque el nombre y que nos devuelve el código entonces buscamos vendedor 1 y aquí nos dio un error de desbordamiento no podemos ir a buscar un valor que está antes de lo que yo ando buscando ahí nos dio un error de desbordamiento entonces por ejemplo voy a pasar solo voy a copiar y pegar como para no decir que se diga un mal ok se busca eso que otra limitante tiene la función buscar buscar busco el nombre del vendedor en este vector de comparación y el vector resultante ok allí había había hecho una matriz que no correspondía entonces tuve un error de desbordamiento si yo selecciono acá si selecciono buscar este valor del nombre si yo hago esto no voy a tener lo que espero para este ejemplo que me mostraría si presiono enter ok estoy de nuevo perdón perdí conexión por un momento pero que bueno que ya regrese rápido bien vamos a continuar vamos a continuar con el ejemplo bien entonces estábamos en eso verdad que estábamos haciendo la otra forma de búsqueda aquí en su forma vectorial aquí estamos utilizando el valor buscado siempre y aquí lo estamos haciendo en una forma matricial de h ahí y eso es lo que en este ejemplo no va a poder mostrar porque lo que muestra es el último valor de la selección entonces no va a mostrar el primer valor entonces en este ejemplo no funcionaría ese tipo de búsqueda y aquí pues vamos haciendo lo mismo buscamos el nombre del vendedor y pues algunas veces sale más fácil hacer esto que hacer dos selecciones solo que tenemos que asegurarnos que el último valor es el que necesito de esa selección esa selección tiene que incluir a ver qué resultado voy a tener ahí fíjense en eso seleccioné un valor que no ando buscando entonces voy a seleccionar desde donde comienzo a hacer la búsqueda desde el valor que me interesa selecciono eso mi primera columna seleccionada debe ser donde se va a encontrar el valor y la última columna lo que quiero que me muestre a veces eso es un poco más fácil dice que el vendedor dos tiene mil novecientos noventa y dos entonces vamos a utilizarlo en su forma matricial el valor buscado y ahora la matriz mi primera columna tiene que ser donde se va a encontrar el valor y la última columna seleccionada el valor que queremos que devuelva o sea que tendría que devolver un ocho y ahí tenemos entonces vendedor diez mil veintitrés aquí no pegó vendedor diez fíjense que aquí toma el orden de los unos si yo ordenara por nombre me va a ordenar vendedor uno vendedor diez vendedor dos tres cuatro cinco y por eso es que aquí tampoco me ha dado el resultado esperado le he colocado vendedor diez y no me ha asumido como que es el vendedor uno entonces en este ejemplo así tampoco funciona lo que sí usted vaya viendo y vaya valorando la función buscar es muy útil la función buscar pero hay que saberle sus defectos hay que conocerle los defectos para sólo utilizar las virtudes de la función buscar qué sucede si yo ordeno por nombre para el ejemplo por eso es que algunas veces ya nuestras bases de datos tienen como su campo llave ya nuestras bases de datos tienen un orden es como no puede así como no hay números de doy repetidos así como código de artículos no hay repetidos la base de datos tiene que tener un campo que es único veamos qué sucede si yo ordeno esa base de datos por nombre voy a poner aquí ordenar de la a la z y vea lo que pasa ahora sí para Excel este es el orden no es los números que tenía sino que como es un campo alfanumérico entonces va a ordenar los unos primero pero porque si resulta del vendedor uno al nueve porque la composición de las dos cifras el orden para Excel es ok yo primero me encuentro un uno entonces yo primero voy a buscar los unos los unos los unos y hasta después que yo tenga un vendedor aquí le voy a poner aquí un vendedor vendedor 21 y aquí le voy a poner un vendedor 11 entonces para Excel el orden es ese ok vendedores son todos pero yo lo primero Excel lo primero que va a ir a buscar va a ser el uno 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 después se va a ir con los dos dos después se va a ir con los tres tres y tres y todo del uno al nueve si nos va a funcionar porque para Excel ok del uno al nueve vamos bien pero de repente después del nueve se encuentra un uno y entonces aquí ¿qué le ha pasado? Excel dice ok entonces esta es mi prioridad de búsqueda veamos qué sucede con eso que yo acabo de modificar si funcionó con vendedor 10 porque estaba ordenado de 1 10 11 12 o sea que si yo tengo un vendedor 100 Excel me va a priorizar el 100 antes que el 2 por eso es que para este ejemplo este nombre de vendedores no sería el mejor valor de búsqueda aquí vimos que ha funcionado vendedor 10 este su código es 10 su 20 es 1023 y su comisión es 45 pero imagínese qué pasaría si yo le pongo vendedor 11 ahí no me hace la búsqueda porque para Excel esto ya es un desorden porque es un campo alfanumérico no pasa así cuando tenemos solo campos numéricos ¿verdad? no sé si aclaré un poquito Francisco su su duda no sé si o todavía hay hay una duda en eso ¿qué tendría que hacer? si quiero que me corresponda ya que ando buscando por vendedor ¿va yo aquí cuando dijito por código aquí me va a volver a dar un error? ok Francisco este aquí me va a volver a dar un error porque si yo recuerde eso hay que tener presente para la función buscar el valor que ando buscando tiene que estar ordinado de lo contrario no vamos a tener un buen resultado esto tampoco ya no funciona porque si yo aquí le pongo un 10 imagínese que dice que en el 10 dice que es el vendedor 9 porque Excel está asumiendo que este es el 10 1571 y 25 le pongo el 1 ahí no hay problema ahí lo dio le pongo el 5 y qué pasa si yo busco el vendedor 5 vendedor 5 1400 ahí sí lo funcionó pongo el número 2 y cuando le escribo el código 2 me dice que es el vendedor 1 cuando que eso no es ahorita estas búsquedas no funcionan para nada porque si aquí yo estoy buscando por código tiene que estar ordenado por código si aquí estoy buscando por nombre tiene que estar ordenado por nombre entonces voy a ordenar por nombre nuevamente y vea lo que pasa orden porque por ese campo es es que voy a buscar ordenar de la a la z y mire lo que pasa me va a priorizar los unos entonces si yo como le digo si yo tengo un vendedor 100 me lo va a anteponer antes del 2 vendedor 2 vendedor 21 vendedor 4 vendedor 5 entonces mire aquí ya tengo vendedor 11 1218 y 15 escribo vendedor 21 y me tendría que resultar pues allá se encuentro de todo ok vamos a ver acá me tendría que resultar 1048 y 27 y que su código es el 8 entonces así es como funciona entonces hemos conocido sus ventajas porque la verdad es que utilizar la función buscar tiene mucha ventaja precisamente cuando tenemos mucha información muchos datos pero tenemos que estar bien claros cuál va a ser el valor buscado y ese es el que vamos a ordenar ese es un requisito para la función buscar entonces no sé si quedamos un poco claros con sus ventajas porque hay que decirlo ventajas y desventajas de la función buscar hay que estar claro de eso la función buscar tiene sus ventajas y sus desventajas entonces no sé si estamos claros y ya hemos comprendido el funcionamiento de la de la función buscar está bien carlos que veamos aquí y ya vimos también la búsqueda aproximada que hace verdad de pronto este bueno aquí cómo está ordenado por vendedor si yo le escribo vendedor no es del 3 qué pasa si se lo escribo vendedor 3 no me hizo ningún cambio qué pasa si le escribo vendedor 8 que tampoco está vendedor 8 vendedor 8 se ubicó aquí en este registro en el código 7 en el 1314 y el 35 en tonal cuando busque un valor que no está se va al inmediato anterior ese es el que nos muestra y de eso también tenemos que tener cuidado porque puede ser imagínese ah ese ese es un un registro ah pues sí ah pues el vendedor 8 su código es 7 pero desde ahí nos vamos fijando quién más que el que trabaja los datos no conoce sus datos entonces por muy extraño que sea un resultado cuando nosotros sabemos que el resultado no nos pega yo siento que eso no puede ser porque conocemos los datos entonces ahí nos ponemos a revisar entonces vea que con un dato que no está me muestra el inmediato anterior muy bien así he presentado la función buscar vamos a quedarnos hasta aquí y les invito mañana a que sigamos con las funciones de búsqueda buenas noches y les veo mañana buenas noches gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches feliz noche ¡Gracias!